La capacitación, la idea es generar estas capacitaciones a lo largo del año, es sobre primeros auxilios y RCP. En realidad, bueno, el tratamiento o el abordaje del primer auxilio ante determinados eventos como traumatismos, heridas, cortantes, convulsiones, quemaduras y después hacer un poquito de hincapié en lo que es el reconocimiento del paro cardiorrespiratorio y el primer auxilio que se da en cuanto a la reanimación cardiopulmonar. Y un poquito explicar cómo es el uso del desfibrilador, que eso lo hacemos con una parte teórica nomás, a diferencia de RCP, que lo hacemos con muñecos. Estas puntualmente están dirigidas a la comunidad, o sea, se hace la publicidad para hacer más o menos unas 4 o 5 en el año y está destinado al público en general. El que quiera hacer la capacitación se inscribe y la puede realizar. Tiene una parte teórica donde se explican todas las maniobras que se hacen en determinadas situaciones y sobre todo la parte práctica es destinada a la maniobra de Hemlich, que es en caso de obstrucción completa con cuerpo extraño y después de RCP. Es importante porque en realidad uno va a brindarle a esa persona un primer tratamiento, digamos, de manera efectiva, sin generar en realidad otras lesiones en caso del primer auxilio y en caso de RCP obviamente a salvar vidas, ¿no? Entender que por ahí haciendo la maniobra del masaje, bueno, salva vidas. Mirando un poco hacia futuro, hacia adelante, ¿tienen pensado seguir brindando estas capacitaciones a quien le interese? En realidad todos los años, ya hace muchos años que venimos haciendo capacitaciones así a la comunidad, también se hacen capacitaciones a instituciones, también hacemos capacitaciones a los colegios, así que bueno, la idea es generar desde bomberos distintos espacios para hacer las capacitaciones en el cuartel a la comunidad y toda aquella empresa o institución que necesite de esta capacitación con mucho gusto se brinda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!